La misma preocupación que tantos tenemos por la situación que está pasando en nuestra gente, también la expectativa por esta sanción de esta ley a nivel nacional, que se está dando ya media sanción en el Congreso de la Nación, y una sesión de la legislatura de la provincia que va a haber el próximo martes para tratar este tema. Bueno, recién me están informando también que, claro, el tratamiento a nivel provincial de esta ley de emergencia ayudaría o está ordenado a instrumentar algunos recursos y posibilidades que la provincia tendría de llegar mejor a la realidad de nuestra gente. Estamos conversando en la necesidad de aunar fuerzas, digamos acá creo que ante la necesidad que hay en muchos barrios, en muchos hogares, en muchas familias, no hay que desperdiciar ningún esfuerzo, porque la iglesia hace algunas cosas, los partidos hacen otras, las organizaciones sociales hacen otra cosa, digamos. Todo es válido en tanto cuanto ayude. ¡Gracias!